Saludos amigos, gracias por visitar mi canal, yo es Saurosei, suscríbete y dale a la campanita para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal, hoy vamos a aprender a leer y a tocar 3 figuras y su silencio, vamos a hablar de la redonda que vale 4 tiempos y su silencio que tiene el mismo valor, vamos a hablar de la blanca que vale 4 tiempos y su silencio que tiene el mismo valor y vamos a hablar de la negra que vale 1 tiempo y su silencio que tiene el mismo valor, en la percusión muy importante esto, en la percusión las figuras redondas y las figuras blancas sonarían a negra, ojo importante en la percusión pero hay que respetar su valor, este figuraje y este figuraje son distintos pero suenan lo mismo, este figuraje y este figuraje son distintos pero suenan lo mismo, ahora le vamos a dar con el metrónomo, Saurosei, 1, 2, 3, 4 te esperamos con el metrónomo,epis Thenfalos en un Fasoble placas, estan listos pero elstairs son typedas 9 de poruar lo mismo, tienes la camarada con sacerdote y su silencio skipdota el primero, pero si decidas miras, y tu년 versos Sonido classvideo toma, le recorrido de hoffe 받atonos, tercero, saludo que puedes que te escargúrese, someantas es lo mismo, y cuando tu r breaksas son an Y gramas deенты la pantalla y los cielos, y le falta una тойita a partir de la vela de la percusión del proyecto como alcanz 되�a todo el desired el número 2 tiempo antes de que tienen ellusive puede, como Lancelotario fajar a禾ar la oval항 fiel, ¡Gracias! 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 Así que su sugerencia y su comentario, cualquier duda me lo hace llegar. ¡Sabrosey! ¡Gracias!